Hey, que onda loquillos y loquillas, aquí estamos en un nuevo gameplay de Iron Size, estamos en el mapa de Outposts con la AUG A3, con el skin de Zeus y una mirilla que WTF parece sniper wey, a mi que no me gustan los snipers y yo poniendo estas mirillas, pero no se, como que me gustaba la combinación que había, y aparte como es un arma que tiene una muy buena distancia, dije pues es bueno ponerle esta mirilla, así que pues vamos a probarla a ver que tal, y también quiero hablarles sobre por qué no había subido gameplay últimamente, es que me quedé sin internet xd, no lo puedo hacer, y como ya lo pagué, pues ahora si estamos de regreso ya con los gameplays bien activos y todo, subiendo lo mismo de Iron Size, y pues bueno creo que voy a subir un poquito de Fortnite más adelante, ya me quedo de acuerdo con unos compañeros que voy a subir Fortnite, y bueno unas cosillas que tengo preparadas ahí, y también el tema sobre, bueno, por qué ya no, como se llama, por qué no he grabado las armas que me pidieron, el HK417 y el M39, de hecho ya las tenía listas esas armas, pero, como bueno no, me quedé sin internet, al final no las pude ni subir, por eso me quedé así wey, como, como ya valió verga wey, ya no pude subir el gameplay porque me quedé sin internet, y tenía las dos listas, la M39 y la HK417, la voy a subir, si voy a subir esos gameplays, los voy a subir en el canal, aunque digan el gameplay que, el día lunes, mencioné el día lunes ahí, pero en realidad estaba hablando sobre otra cosita wey, porque bueno, se supone que era el día lunes, pero no lo subí el día lunes, así que bueno, usted me entenderá, ¿no? lo voy a subir el día, no sé, muy bien, creo que el día lunes, sí, se supone que sea el lunes, era para el lunes pasado, así que lo voy a subir para este lunes que viene, este gameplay lo voy a subir el sábado, que bueno, creo que el sábado está, ¿what? le he volado la cabeza ahí con dos tiros, estuvo muy bonito eso, bueno, lo voy a subir el lunes, pero se supone que era el para el lunes anterior, así que bueno, daría lo mismo, ¿no? y ahora sí, pues vamos a hablar un poquito más del gameplay, oh, también sobre la actualización esta que metieron, tenía un gameplay preparado para eso, un video informativo sobre esa actualización pero al final, pues como ya lleva como una semana después de que subió la actualización, pues dije, ya no es necesario que yo suba ese gameplay, porque es posible que todos ya sepan de que va la actualización y si no saben, pues te lo voy a decir un poquito más hacia la ligera, han metido nuevas skins, han metido una nueva actualización de poder ver tu arma con la tecla B pero que mira, qué bonita arma, ¿what? qué buen momento sales para enseñarte mi arma, ¿eh? what the fuck, bueno, el punto, es que metieron eso sobre poder ver tu arma, sobre ya no poder ver a los compañeros a través de las paredes o sea, ver el nombre de tus compañeros, también metieron un nuevo IT para poder resetear tu KD metieron también esta cosita, ¿cómo se llama? una nueva habilidad, que se llama recuperación rápida y bueno, buenas cositas así, ahora sí es muy importante los jamers, es lo que me estoy dando cuenta los jamers son muy importantes ya, wey, porque prácticamente usabas el mapa para ver dónde estaban, usabas a tus aliados para ver dónde estaban tus enemigos y al final resulta que ya no tienes ni siquiera aliados en tu campo de visión y ya no tienes un mapa para ver, o sea, what the fuck, estás a ciegas completamente what the fuck, ha sido todo como muy improvisado ahí, pero bueno, ha salido bien, vamos a tirar esto por acá para recargar más a Agustín ah, pues ya hemos recargado, bueno, pues qué recarga tan rápida tenemos, ¿eh? una muy buena pero por qué chingados aparezco en este lugar, wey, o sea, ¿qué que andaba haciendo yo? tengo la mente por las nubes, o sea, what the low man creo que ha venido por la puerta de acá, y si viene por aquí posiblemente me mate, wey, porque yo de corta distancia no soy ¿dónde estás, men? ¿dónde estás? ¿dónde estás? creo que, what, porque hay tantos cadáveres aquí, yo no entiendo, yo no veo a nadie que hay un men arriba, voy a entrar, eh, no sé por esa cuchilla, voy a aprovechar ese ruido para subir estoy pendejo, wey, estoy pendejo que estúpido, wey, no mames, puta madre como que dice el estúpido, wey, así como muy fresa, wey, o sea, enténdelo, wey no mames, si esta fue la que me destruyó mi dron, vale, queso vale, queso, vamos a tirar, ahora sí, ahora sí sin piedad, ahora sí, vale, verga, compadre ah, pues bueno, pues a mí me han agarrado, pero bien, eh, vamos, como estamos jugando como un poquito más lento como que la acción llegó así de la nada, eso me gusta, voy a estar practicando un poquito más porque, bueno, después de una semana sin estar jugando, uno regresa como muy fresco, ¿no? muy, bueno, pues lo han matado, perfecto, en la parte de aquí abajo creo que tenemos a uno ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? men, te pasó a un lado y no lo viste, what the fuck contigo, loco vamos a tirar esto por allá, perfecto, y os subimos, supongo que van a estar por la parte de allá así que vamos directamente por allá, o bueno, puede que esté por la parte de abajo perfecto, ¿dónde más por aquí? abajito no, 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 no no te la creo, bueno, no, te la creo qué malo soy con las revolvers, qué malo soy con las secundarias pero qué malo soy con todo creo que viene uno por abajo creo que viene uno por abajo, pero perfecto estoy muerto, es que esa arma me revienta a larga distancia, soy consciente de eso y me he puesto uno versus uno ahí con él, what, como si lo hubiera ganado, pero pero no, de hecho si lo hubiera dado bien las balas tal vez si le gano, van a ir por el centro, ¿verdad? así que bueno, vamos por el centro, aquí lo tenemos preparado la parte de arriba no creo que haya gente vamos a subir porque creo que ya limpiaron ahí arriba buena a ver si sube otro creo que va a subir otro creo que sube otro, ¿eh? y pues si no sube, pues van a tirar esto por ahí para estar más seguros a la verga, qué mal se mueve esto perfecto, o sea, hay que ser sumado por ahí, así que está muy bien hay un men por aquí tener cuidado mira el cabrón donde estaba acostado, ¿eh? qué cabrón uh, en toda la cabecita le hemos reventado ese cráneo que tiene estoy muerto puta madre sabía, wey, miré al del fondo y sabía que estaba completamente muerto y más si era la checa de 417 ay, pero hay que saber controlarla también, wey que se mueve demasiado esa arma, demasiado se mueve aunque es un buen balance, y en un futuro parche creo que le van a poner más control a esa arma porque el arma así se mueve demasiado así que, bueno what? what the fuck? fue bueno holy shit, con este wey ¿cómo se llama, wey? a ver es very, no sé qué, bueno ¿dónde está? le estoy pegando todos los botones y no sé ni siquiera dónde está esa madre, wey espero que no me lo destruyan, a ver ¿cómo se llama? aquí está lo siento, soy muy vengativo pero es que era necesario ¿cómo me has matado con esa arma? ¿había visto un man por aquí? sí, sí completamente ahí estaba a ver, ¿dónde hay más gente? por acá arriba hay un man arriba perfecto lo he montado con la flash creo que va a venir por la parte de acá o si no se regresa creo que se va a regresar creo que en la parte de atrás tenemos a un man oh no, no de mismo, de mismo, de mismo holy moly fucking shit men que le he caído feo bueno, pues no, nada victoria pues estaba como muy tranquila en la partida ¿no? como que he comentado muy poco pero simplemente quería explicar eso sobre por qué no he subido gameplays el día lunes van a tener dos gameplays de la HK4117 y la M39 que son armas que me han pedido y también quiero mandarles saludos para aprovechar ese espacio mandarles saludos a... aquí no tengo apuntadito a Alan Ojeda a Ifakir y a Fabio Aramburu que me pidieron que le mandara saludos y aquí está su saludo bueno, pues espero que les haya gustado el gameplay de hoy aquí con la AUG3 con el skin de Jeus y pues bueno nos vemos en la próxima y chao, chao